yo no soy yo no soy yo no soy yo no estoy brava con usted y tú dos yo soy que estoy bravo contigo yo no quiero yo no quiero yo no me dejo y uno va a la casa de ella y no me venga y la esposa mía no esposa mía no que tú dices yo voy a llenar a ver atención a mí atención a mí y después dice que no porque lo grande del caso que tú dices que tú vayas y no me ves yo te dije la diligencia que yo estaba haciendo que la diligencia sacar esto yo vine temprano no a mí no yo no voto yo no voy a votar yo te dije que yo no voy a votar ella recoge la basura yo me gusta la funda en la funda en la funda en el tanque la gente yo no tengo ninguna para los machos que no hay otro hay hay otro hay otro bus que bellugas buscaba lluvano boca de bellugas sobre tú no tú y para qué porque nadie tiene que dormir con lo que yo veo con la luz apagada yo quiero luz porque está haciendo frío de noche para que yo quiero aire entonces entonces que ella durmió sin luz y quien duerme con luz nadie duerme con luz la gente apaga para los machos dios mío aprender un abanico un aire pero cuando yo te digo para los machos no se sienta más por paloma no paloma eres tú palomaso eres tú porque tú sabes lo que es esto que es así yo no entiendo pero esto que yo te digo es el palomacho me hace encojonar tú sabes no como yo voy a saber yo adivino soy yo pollo soy divino tan fea que durmió sin luz sin luz yo yo cuando yo me acuesto yo he pagado hay que para los machos no porque tú me pendejas tú me pendejas porque tiene que ver la luz con el abanico hay que bruto dios mío que es bruto muchas cosas que hay y si no hay luz que se va a prender a mucho no ponle pila al abanico ponle pila es que tú sabes que es que es el palomacho y bruto no no tiene de esto no usa la cabeza que no usa la cabeza tú como que no tú es bruto y mío encerrado en la mente yo soy encerrado en la mente porque yo te estoy hablando como él para cuando me cambia el tema porque tú hablas enredado como los españoles como los americanos como tú dices todo el enredado quien te entiende aquí que yo doy mi sin luz que yo no doy mi yo doy más sin luz yo doy más sin luz entonces para que tú quieres doy mi conozco tú seas bruto tú no pendejas abanico tú no pendejas y que tiene que ver el abanico con la luz si no hay luz no se prende nada de eso le doy le hago así es que es palomacho y bruto ya cambiamos el tema porque esto no va a llegar a andar bien a andar bien oye paloma cuando no paloma eres tú paloma eres tú que tú sabes lo que es que es así no no tú la hagas y mira le da vueltas con los dedos si 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 te rompe los dedos y las manos si te digo no ya no tienes mano como que no y eso que yo tengo ahí tú ves hay que palomaza no palomazo eres tú que te rompe las manos y los dedos y palomazo eres tú con eso no porque si no hay luz tú dijiste que no hay luz no ay que es bruto Dios mío no vete que mí teme porque tú no vas a parar en cosas buenas que no vas a parar en cosas buenas que tú eres una paloma no palomazo eres tú que estoy dando pelo pelado no es que yo te estoy dando pelo pelado que durmió sin luz oigan descubrió américa Nancy busca el colón para que descubra no yo a mí no me interesa ese hombre me interesa ese pedazo ahí que tú lo dañas a ver que yo lo daño yo quiero saber que tú le hiciste a colón que tengo dos o tres días que no lo veo miren ni el celular ni el celular se lo he entregado yo vaya así que castillo arriba abajo yo yo tengo ganas con ese hombre pues tú estás loco a mí nadie me tiene que aceptar hey Dios mire es que yo encuentro un fan de Nancy oye lo que me dijo él no tiene que ver conmigo que se encuentre un fan en tu casa ay que no una vez yo todo mío él no tiene vela ni entierro ahí él no tiene vela ni entierro él no tiene vela ni entierro y no como cacho el coche pero él me dijo Roberto retente un palabra porque esto no va a llegar nada bueno oye el licenciado Colón yo te dije aquí tú te casas con ella y a mí me dejen pa popi no levanta los brazos que estás viendo las peluncas tú te casas con ella y a mí me dejen pa tranquilita me dejo que te dejes tranquilita porque yo no te llamo ese paquete después que te lo comí que aquí yo nunca me lo comí no nunca ella me van a esto él te dice esto ay por qué él te dice esto es que me tiene que también para activar soy yo es para decir yo estoy solo y para que se le venga el mundo papi te te déjame decirte no es que no me conviene cuando te da el pelo pelado si tú hubieses estar teniendo un macho un tigre como Colón ¿qué? pero primero no está pues tú estás viciado o estás loco porque yo estoy loco pero tú tú dices espérate oye mira mira cuando el hombre mira por ejemplo cuando la mujer está casada y no tiene luz se le va la luz o le cortan la luz como en el caso tuyo ¿qué hace el marido con un caetoncito para le echar fresco a la mujer y ahora ¿quién te va a echar fresco? yo no quiero aprender dime yo le dije le puse a cargar en la sobrina mía ¿qué fue que tú le echaste? que le puse a cargar en la sobrina mía tú dijiste que tú le echaste carga yo no me he visto desde que yo vine llorando llorando ¿por qué? llorando ¿por qué? porque no tenía luz y entonces te está manigrando de mí ¿quién? y por la van no te hable de eso no te preocupes porque lo que va viene yo se estaba burlando el día que la va para acá ahorita pero ya allá no se lo dio se estaba burlando se estaba burlando de ti yo gritando las mujeres me vieron ahí arriba sí pero no le pare tú sabes oye oye tú sabes ya no toques ese tema no toques esa tecla porque ahorita te acaba la gente no yo no tengo que me acabe tú estás hablando de tu familia no yo me estoy hablando de mi familia vamos a seguir hablando de ti no yo nunca todos los días tú vienes con algo nuevo que te dije yo ayer Nancy mira deja de estar todos los días hablando de lo mismo te lo dije yo sé yo no creo que me acabe tampoco porque yo sabe que ellos no son fácil tampoco háblame de Colón háblame de Colón mira yo te decía que si Colón yo no hablo de nada no me hablo de Colón Colón lo vi para allá Carretilla yo no sé Carretilla sé que Castillo para allá lo vi a lejos para caminar arriba y caminar abajo caminar arriba y caminar abajo mira si tú estás por ejemplo te cortaron la luz tú tienes un tigre no no por ejemplo tú dices Colón no 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 esto no me interesa no yo no hecha agua tú me ha hecho esto no eres agua no no eso no es para mí bueno a mí no me interesa simplemente te estoy dando un consejo no yo no quiero ese consejo no no popi entonces entonces doimiste sin luz pero no se acabó esa es la suerte en este tiempo ya ahora popi la calor viene otra vez ahora la calor ya va en traje ya ya la calor está aquí prácticamente y el lunes el día de fiesta el lunes el día de fiesta y me voy a andar y yo me quedo claro ay no eso está no me tú coge viendo como yo me quedo ah claro y estaba yo pensando ay tal vez me llevan a pasear ahorita ya es que tú mismo me dices ay no roberto ay no déjame decirte boleyuca yo ahorita lo pensé tal vez me llevan a mí a pasar como si yo supe esto cuando yo te digo a ti vamos a la ay no yo no voy para allá yo no voy para allá agárrate ahí no que tú le hiciste tú le hiciste el celular no yo no le hice nada que estaba caigando allá en la tofina mía mira no está funcionando yo no le hice nada que estaba caigando allá en la tofina ay le dañó el plot creo yo bueno ese es el último celular que tú vas a tener ya ese celular nocibe ya no cuente con Gladys no cuente con nadie porque te lo dijeron a ti yo muchas veces te he visto a ti punchando sigue ahí sigue ahí el cafecito de la mañana con Nancy Colonia no Colonia te va a poner de Colonia Nancy Colonia que viene de Colón no ay que tú le dañan a mí no me interesa que no me interesa Roberto que no me interesa Nancy Colonia ay no yo no yo no soy así yo no que no no paloma yo no soy paloma sigue ahí paloma yo no voy a poner nadie yo estaba ah pero ella va ella va a seguir muchas veces yo no voy a poner nadie no me se burla no fue que me se burla ah pero ella vuelve que que se burla entre ti que hace eh más engorda tú ya a ti no te cabe más chicho ya ya a ti no te cabe ya no te cabe más chicho chichua ay que le voy a ir a pasear voy a pasear ay yo diciendo tal vez me lleva no que tú no ay no lo voy a ir no me digas eso es mentira tú me llevas tú vas no 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 me dejes allá en la casa ay no lo voy a ir porque yo soy el esposo de ellos no esposo ay ay mi no yo no estaba en el esposo cuando usted cuando usted se va a pasear usted me lleva te llevaba te llevaba no me lleva me lleva me lleva no me lleva habla con colón no pídele permiso no me trabo yo no me he casado ah pero colón me dijo si nadie va a salir tiene que hablar conmigo no habla con él o si no no lo va a salir conmigo es mentira tú me llevas yo lo sé sígueme diciendo lo de la luz es que la van para acá y entonces duermiste sin luz pero ajá y duermiste en lo oscuro así es que uno duerme en lo oscuro yo compré tres velas tres velas me prendí ah tú porque tú tienes velas y dices que no no que compré no ya no que compré muchas veces tú me dices en el colmado que compré que compré déjame decirte yo no tengo yo compré muchas veces tú me dices yo no tengo vela entonces que compré yo compré una vela a cinco pesos yo compré ah pues tú tienes vela porque la compré anoche sí ese se gasta yo te dije a ti papi que yo te iba a dar dinero mañana para que para que pague la luz pero como tú eres una guagua guagua entre colón y yo te lo vamos a dar no para que no te quejes yo no quiero nada y tienes que ir con colón apagar no yo no voy para allá que la van para acá yo yo no sé si veo el cafecito de la loba vengo esa loba no yo no yo no señores miren miren a la víbora víbere no víbora tú eres una víbora miren señores tirándome besitos la carita le digo la gente del enamorado tuyo yo estoy hablando contigo yo no estoy hablando con tu espalda que no tengo enamorado yo no tengo enamorado pero la gente quiere saber le digo que no tengo enamorado como tú lo estás negando lo voy a decir que no tengo tú bien lo sabes que yo no tengo señores no no si no yo no tengo que yo no tengo tú ya no sabes que yo no tengo lo que quiera a la que me tengo que cuidar soy yo bueno no ay 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 yo me está loco yo no habiendo mentira bueno yo no estoy así mentira mentira a veces no no si ay ay